Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos concluyendo el mes de julio que fue bastante complicado para el mercado chileno. Siguiendo la tendencia de los referentes financieros del exterior que se han visto afectados por los temores que existen sobre economías importantes como la de Estados Unidos y la de Europa. Para comentar los principales factores que han incidido en el desempeño muy negativo de la bolsa chilena, nos encontramos con Francisco Randonea, gerente de estudios de renta variable de Santander Global Banking and Markets. ¿Cómo estás Francisco? Francisco, lo decía en la presentación un mes muy negativo. ¿Hay algo de sobre reacción? ¿O esto responde más a cosas de fundamento? Yo creo que se hizo la reacción, pero el mercado está básicamente llevándose por muy malas noticias que ha habido en el mes. Ha habido malas noticias por el lado internacional. El tema ha pasado ahora de Europa a de nuevo a Estados Unidos y sigue las preocupaciones en Europa. Y en Chile, yo creo que seguimos viviendo, por un lado, los coletazos del caso La Polar, tanto a nivel de, yo creo que hay mucho inversionista en Chile, dedicándole mucho más tiempo que el normal a la pura acción de La Polar. Y por otro lado, por parte de las autoridades, el cambio de gobierno y la nueva mano que viene en economía, parece que el tema de la defensa de los consumidores va a ser más agresiva a lo que fue en el pasado. Todas estas noticias han provocado que el mes de julio sea un mes históricamente malo. Yo creo que sí hay sobre reacción, pero es difícil en el corto plazo de que veamos un rebote rápido en la bolsa. Claro, porque los problemas que señalábamos no se ve con mayor solución. Debería haber una definición de aquí al martes en Estados Unidos, pero también crece la posibilidad de que no se logre un acuerdo. ¿Hay mucha cautela? ¿Se están desviendo flujos desde la bolsa chilena hacia activos más defensivos? Primero, los Estados Unidos yo creo que va a primar la cordura. Yo me imagino que el Congreso de Estados Unidos llegará finalmente a algún tipo de acuerdo. Hay que ver los detalles del acuerdo, pero yo creo que ese tema debiera ser relativamente razonable. Un mundo en el mes con el Estados Unidos entra en un default técnico o no técnico. Entra en un default y está fuera de lo razonable que uno espera. Y por otro lado, también ha habido otras noticias que también afectan. Los resultados no vienen tan buenos. Hoy día salió el PIB de Estados Unidos, salió apenas 1,3%. Entonces, si fuera solo el Estados Unidos, probablemente el martes podríamos estar en condiciones de un rebote. Hoy día, yo creo que la bolsa China está barata para el inversionista de largo plazo, pero no creo que sea un momento para quien quiera tener una utilidad una semana. Eso yo no creo que esté en las condiciones dadas. Nada más que para las inversiones de largo plazo. ¿Qué sectores se ven atractivos a tu juicio? O acciones en particular. A pesar de que está como en el ojo del huracán, a nosotros nos sigue gustando el retail. Yo creo que cuando uno mira que Falabella, este negocio, SMR, un 8% de la empresa, en Sencosud, la tarjeta más, es un 7%. Y uno lo contrasta con las caídas de más de dos dígitos de las acciones, hay algo que no cuadra. Y en el segundo sector que nos gusta mucho es el sector de construcción, especialmente Salfagor. Pensando en lo que resta del año, ¿cuáles son las perspectivas para la bolsa? ¿Debería mantenerse la volatilidad por un tiempo prolongado o ya debería empezar a primar el atractivo por acciones que han sido más castigadas? Yo creo que de acá a diciembre la bolsa va a rebotar, pero tengo mis serias dudas de que alcancemos a cerrar en positivo. Probablemente con cerrar en cero o en cerca de eso. Bueno, si cero no es tan malo pensando en las ganancias que se obtuvieron en los años anteriores. Ok, muchas gracias Francisco. Francisco de Randonea, gerente de estudio de renta variable de Santander Global Banking and Markets, entregándonos su visión sobre lo que ha ocurrido en la bolsa, particularmente en este mes que está concluyendo, que ha sido muy históricamente negativo como lo señalaba Francisco. Buenas tardes.